Para seguir creciendo en Córdoba Capital, necesitamos mejores caminos. Caminos que generan progreso y fuentes de trabajo. Caminos seguros. Por eso, ya finalizamos la repavimentación del tramo de la Ruta Provincial A112, entre Circunvalación y el acceso a Quebrachal. Seguimos haciendo obras en toda la provincia, para que los cordobeses tengan un mejor futuro. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.